Estará solo dos días de promoción en Madrid, pero ya ha tenido tiempo de probar uno de nuestros platos más típicos. Los famosos huevos con patatas, que es que además tienen ya fama directamente en Estados Unidos porque les encanta, y el pan con el jamón. Jamón es la única palabra que aprenden, la primera. O sea, fuiste con los americanos a comer huevos con huevos fritos. Wilks, Fusco, por el centro. Max, Ato, flanco norte. ¿Y qué hago yo? Quédese aquí. Está en Madrid para presentar la última película en la que participa. Fast and Furious 5. El otro es un delincuente profesional. Y ese otro es Vin Diesel. ¿Estás bien? ¿Estás tan cerca? Sí. Oh, sí. Tan cerca, le digo, que normalmente no hacemos las entrevistas tan cerca. The closer the better. Mejor, ¿no? Más cerca, mejor. Los dos actores aseguran que ni él es tan duro ni ella tan frágil como parece. No eres tan chico malo. No. You're not. Eso es más tigre que tú supones. Pero tu voz. ¿Qué voz? ¿Es tu voz real? No, no hablo realmente así. Podemos ser la mujer delicada, femenina y tal, femenina, pero nos tenemos que poner las botas y cogerte el casco. O sea, tú eres una tía dura, el Zapata que es una tía dura. Sí. Sí, yo sí. A todo gas son dos horas de tíos duros, chicas guapas, peleas y velocidad, mucha velocidad descontrolada. ¿Has contado cuántos coches estrellan ahí? Sí. No he podido ni contar, entonces se te va a la cuenta directamente. Yo estaba asustada en el cine, yo estaba así, no daba crédito. Bueno, pero al menos te tienen tensión, ¿no? Y dices, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Dormirte no te duermes en el cine. No, no, es lo que he dicho yo, es como una montaña lusa. Ahora hay que seguir huyendo. Si huyes no eres libre. Que suban a un coche. ¿Quién conduce los coches? We all do. No, really. We really drive. You drive so good. Lo conduces tan bien. Increíble. And so fast. Rápido. And so furious. Y furioso. Todo apunta a que tarde o temprano acabaremos entre rejas o enterrados en alguna zanja. Aunque, según los protagonistas, la peli es mucho más que coches. Pero hoy no. Es un malentendido si piensan que va solo de coches. Malentendido, ¿no? Que se enteren bien de qué va la... Sí, 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 sí. Es mucho más. Es mucho más. Tienes acento cubano. ¿De dónde? ¿De dónde? No, ¿de dónde? No, coño, sí, claro que sí. ¿De dónde? ¿De dónde se la pinto? Como un tigre. ¿Puertorriqueño? No jodas, tigre. De república dominicana. Tialo. Vale.